... Señor Gales, soy Chet Peterson, de la embajada de Estados Unidos en Patna. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle por cuestiones legales que no viaje a Kirat. No tenemos presencia diplomática oficial debido a la agitación social por el grupo terrorista Senda Dorada. Con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Ishwarri Gales, tendrá que llevar con usted el pasaporte de la fallecida, el original y la cúmeda. Eh, pasaporte. Respira. Deja que hable yo. ¿Qué está pasando? 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 ¡Suscríbete! 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 ...retrospectiva, cuando la distancia ya es enorme. Así que, cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo, yo me sentí culpable. Pero luego vi que la culpa no fue mía, no. Fue de la puta senda dorada. Esos putos terroristas lo arruinan todo. ¡Como en la cena! ¿No te enseñaron que mandar mensajes en la mesa es de mala educación? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gale. ¿Te gustará esto? Ayuda. Un mensaje. De ayuda. No se pide ayuda por mensaje. Se pide a gritos. Si vas a hacerlo, hazlo bien. ¡Adelante! ¡Adelante! Pide ayuda a gritos. Pide ayuda a gritos. ¡Ayuda! Ah, patético. No, pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Desde el diafragma! ¡Ayuda! ¡Shh! Escucha. ¡Nada! Temo que no vendrán por ti, amiguito. Averigüen lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Oye, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Complejo de The Blue. 6500 pies. 1981 metros. ¿Qué tal, pandilla de Lethal Day Games? Hemos regresado con esta nueva campaña. Con este nuevo gameplay. Que se llama Far Cry 4. O como lo quieran decir. Así es, pandillar. Vamos a aventar esta pequeña campañita. De AJ Gale. Vamos a ver qué están comiendo. Unas tortitas. Acá hay monedineros. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Acá que estaba comiendo este güey. Estaba comiendo un beso, güey. De esos panes, ¿no? A mí que me habían dado. Ay, güey. Me habían dado igual una. Como unas hojas. Para la chingada que sea. Y unas tortitas también. Pues bueno, pandilla. Vamos a ver qué. Vamos a sacar el final, ¿no? Vamos a terminar esta campaña. Vamos a terminar esta campaña. Este, pues más, 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 más rápido, ¿no? De los normales. Ya sé que tenemos todavía Immortal Kombat. Tenemos todavía, este, eh. Call of Duty. Que por cierto. Tengo que darles un aviso importante. ¿Me dejas hablar, güey? Por favor. Gracias. Eh. Tengo un problema con Call of Duty. Al parecer, el disco que utilizaba, se dañó. Ya no me deja utilizarlo. Y, pues, sinceramente, para comprarlo ahorita no hay recursos. ¿Me permites, güey? Gracias. Ya sé que te electrocutan, pero no es pa' tanto. Eh. Entonces, decidimos, o decidí, cancelar Call of Duty. Call of Duty queda en el pasado. Queda cancelada. No, realmente, es que, pues, el disco se dañó. Y, y ahorita hay otras prioridades. Entonces, pues, lamentablemente tendremos que cancelar Call of Duty. Eso es uno. Dos. Próximamente, aparte de Far Cry, tendremos FIFA. Tendremos Assassin's. Tendremos, eh. No sé. Eh, otras campañitas. Rocket League. No sé. Hay, hay, hay varias cosas, ¿verdad? Pero primero, pues, tenemos que terminar las que ya, ya empezamos. Muy bien. Que viene siendo Mortal Kombat por ahora. Y Fer, pues, tendrá que terminar con Sleeping Dog y The Last of Us, ¿no? Eh. Eh, haremos más videos, pandilla. Más, este. Tendremos más contenido. Espero. Esperamos, Fer y yo, que sea de su agrado. Eh. Y que no, eh. Pues, que no pierdan la fe en nosotros, ¿no? Nosotros ya saben que nos les enseñamos otro lado de los videojuegos. Ese mundo del gamer. Ya que Fer y yo somos gamers. Más gay que Mers, pero, pero, pues, ahí le damos dando, ¿no? Típico que se oye el perro. Ojalá y no se haya oído. Eh. Y, pues, sí, pandilla. Les digo que tendremos que, 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 que organizar la agenda, ¿verdad? Eh. Y ustedes pongan, ¿no? Pongan en los comentarios qué, qué campaña les gustaría ver. Qué campaña les gustaría que hiciéramos yo y Fer. Eh. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estos extraños aquí. ¿Qué campaña les gustaría que, que pasáramos, no? Ya sé que las campañas en algún momento se pueden volver algo tediosas. Pues, porque va a haber gente que te va a decir, no, güey, lo hubieras hecho de esta forma. O lo hubieras hecho de esta otra forma. Eh. Pues, sí, tienes razón, ¿no? A lo mejor y salía mejor de esa forma, pero. Esa forma es la, en la que los demás juegan, ¿no? Cada, cada gamer tiene su forma de jugar. Entonces, pues, no todos van a pasar la campaña de la misma manera. Eh. ¿Qué otra cosilla? Eh. Intentaremos subir más contenido en videos. No tanto ya sobre gameplay, sino, pues, reseñas. Eh. Eh. Reseñas, tops. Eh. O algún videito por ahí que, que les guste, que les, que les agrade. Eh. ¿Qué otra cosa? Eh. Pues, bueno. Ah, muchísimas gracias, pandilla. Porque el video de lo que viene siendo. Este. FIFA. El unboxing de FIFA. Ya llega. Más o menos. Mira, para no dejarles mal el dato. Lo voy a hacer. Lo voy a checar en la página. Abre, por favor. No quiero abrir. Típico que están ladrando los perros. A ver si ya con eso se, se nos calman. Miren, lleva, el video lleva alrededor de 350 reproducciones. Cosa que nos alegra mucho a mí y a Fer. Eh. Su apoyo, ¿no? Y suscriptores. Pues, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Eso sí no lo digo porque me da un poquito de pena. Pero muy bien. Esperemos que salga el final alternativo. Según esta cosa, en 10 minutos. Ya van alrededor de 4. Y este güey no se calla. Por favor, ¿te puedes callar? Gracias. Bien. Seguimos, seguimos. Y por favor, pandilla, pónganos en los comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? A ver si lo podemos modificar. Este. Pues, no sé. Igual, si les gustaría videojuegos de carrera. Les gustaría videojuegos de, no sé. Eh. De otra, de otro tipo, ¿no? RPG, sí, ¿no? RPG, a mí no me los pidan porque odio los RPG. A Fer, sí, díganle. Eh, chete un RPG. Pero los RPG, para mí, son los juegos más tediosos. Los juegos más complicados. No tanto por, por la dificultad, sino porque me, me, me aburre, ¿no? Yo quiero llegar y, y destatar todo. Y estar desmadrando a todos. Y, a ver. ¿Dónde queda? 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 Pa, 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 ¿no? Pum, pum, pum. Ches, bablazos ahí. Bueno. Llegar con agresividad. Porque recuerden que la agresividad únicamente se tiene que ver en los videojuegos. En la vida real todo es realmente distinto. ¿Ok, pandilla? Así que, por favor, les pido. Les pido, por favor, que lo de los videojuegos lo dejen en los videojuegos. En la vida real sean diferentes, ¿no? No quieran sentirse Grand Theft Auto con el carro en la vida real, ¿no? O sentirse Trevor en la vida real. Ustedes aprendan a diferenciar lo que es un videojuego y la vida real. ¿No? Porque, pues, ya ven las imágenes que... No sé si llegaron a ver una imagen por ahí que decía, eh... Este... Ah, chingá. Mira, con el panel táctil se... Se puede ver esto. Eh... ¿Qué le estamos criticando? Ah, sí. Que vi una foto en internet de un chavo que tenía una playera de Grand Theft Auto. Y, oh, ya hubieran visto lo que le tiraban a Grand Theft Auto. ¿Qué por qué ese güey jugaba a Grand Theft Auto? ¿Era violento? ¿Era un ratero? ¿Qué no sé qué? Y yo me pregunto, entonces, si juego... Eh... No sé, operando. O sea, me voy a jugar en un pinche doctor bien chingón. Pues, nada. ¿Pandilla? ¿Cómo creen, gente? ¿Cómo creen? O si juego, no sé, este... Eh... Caterine. Me voy a volver un infiel, ¿no? O sea... Por favor, piensen, piensen. Piensen, piensen, piensen. Jugando Call of Duty. Ya, bueno, porque jugué Call of Duty y ya voy a ser un buen soldado. Nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, bien, pandilla. Seguimos esperando. 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 ¿Cómo... ¿Cómo es posible que... Que esta es la campaña más divertida que he tenido? ¿No? Bueno, que hasta ahorita he tenido. Súper entretenida. Ahí viendo las... Las estatuillas. ¿Qué es eso? Güey, ya cállate. No, porfa. Gracias. Esperemos que llegue ya pronto. El señor... Pagan Min. El señor Pagan Min. Con esa voz tan sensual. Con esa voz sin un jolinesh, tío. Porque, bueno, a los españoles, pues, no les caga, ¿no? Pero a nosotros, los mexicanos, que digan gilipollas en vez de pendejo o estúpido o idiota, pues, que digan gilipollas como que no, como que le cortan... Te cortan la inspiración al ambiente, ¿no? O sea, digo, yo no estoy en contra de que haya doblaje español. Al contrario, lo prefiero. Porque así yo disfruto más el videojuego con un doblaje en mi idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, en Grand Theft Auto, si no sabes bien inglés, pues, si estás leyendo lo que están platicando, pierdes la conducción, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si vas manejando, estás leyendo y de repente, vean, madres, ya chocaste. Entonces, pues, como que sí hace falta un poquito la traducción, el idioma en español o en latino. Porque ya lo manejaron como nosotros, que aquí, que no hablamos español, hablamos latinoamericano. Cosa extraña, ¿no? Es como si yo dijera que los brasileños abran hablar brasileño en vez de portugués. Que en realidad, pues, debería de ser así, ¿no? Porque, pues, el inglés es más de Inglaterra. Si hablas americano, es, pues, lógicamente de Estados Unidos. Y ya con el día de esta cátedra, mis queridos educandos. Seguimos esperando al pendejo de Pagan, mil. Pagan, ya, por favor, güey, ya aparecen, no mames. Llega en play, esperate, esperate, esperate. Es tu invitado, güey, y no llega, no mames, o sea, ¿qué? ¿Qué te pasa, güey? Seguimos esperando. Van 10 minutos, pandilla. Van 10 minutos. Desde que se acabó la cinemática. Según esto es alrededor de los 12 más 1 minutos, o hasta los 15. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué tal. 12 más 1 minutos. Por no decir 13, ¿no? Ah, dije 13, 13. O como el del juego, ¿no? ¿Cuál juego? O el del recibo. Ah, ¿cuál recibo? Así es, pandilla. Ah, sí, pues nos adelantamos, ¿no? Para no interrumpir la cinemática. Porque, aunque creo que al final del, 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 de la cinemática que sigue, nos dejan jugar un poquito. Eh, pues denle like, pandilla, ¿no? Suscríbanse, los que, los que están, este, pues viendo por primera vez este video, este gameplay. Suscríbanse, la verdad que se van a volver guapos. Eh, compartan el video, ¿no? Yo por ahí ya lo compartí con los chavos del Teschi, la universidad, mi universidad. Eh, porque sí, yo soy de Teschi, soy de Chimalhuacán. Orgulloso de Chimalhuacán, tenemos estadios, tenemos plazas, tenemos degolladoras, tenemos... Ah, no, no, degolladoras no, ya soy ya, ya según ya la atraparon, ¿no? Este, y sí, pandilla, yo soy de, de, de Chimalhuacán, Chimalhuarache, como muchos dicen. Eh, Pero sí. Seguimos aquí esperando. Les digo, compártanlo, denle like, suscríbanse. Y si no, por lo menos comenten ahí, no, chete, ahorita es bien pendejo, güey. Así no se tenía que esperar a, a, a Paganmin, güey. Te tenías que poner ahí, acá enfrente. Te tenías que poner acá enfrente, güey. Y desde aquí esperarlo, güey. Pero pues no, yo quiero quedarme en la mesa, yo aquí en la mesita, ¿no? Y ya según, falta un minutejo. Para que empiece esto. Por lo menos les voy a cantar una canción épica. Una canción que se inventó por el año del 2009-10, que decía así. Bueno, ya no. ¡No! ¡No! Carajo, genial, eres todo, don caballero. Yo te ofrezco disculpas, vimos terroristas en la zona y bla, bla. El pastel de cangrejo. No, es... ¡Fabuloso! Bueno, ya, vámonos. Tres puntos. ¿Sabes? Una parte de mí se sorprende de que tu madre te pidiera que la trajeras aquí. Gracias, Cambrón. ¿Quieres que te siga? Dios, pues claro, muchacho. Las cenizas no se van a esparcir solas. ¿Y tu madre te habló alguna vez sobre tu padre? No, nunca. Mohan, el gran protector de la senda dorada. Era un cabrón. Él prostituyó a tu madre, la envió a espiarme, pero nos enamoramos. Tuvimos un hijo y fue entonces cuando Mohan demostró cómo era realmente. A tu madre y a ti los obligó a irse e incluso mató a tu hermana, Laxmana, lo que nos trae aquí. Laxmana ya no estará sola. Me alegro tanto de que por fin estemos juntos. Por favor. Coloca mamá con Laxmana. Pues bueno, pandilla, vamos. Ay, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Cómo lo mero. Cómo lo mero. Órale, con el panel también se puede ver esto. Colección. Tengo algo en la bolsa. Nota de mamá. Ay, güey, no. No, no quiero tirar. Nota de mamá. Ay, hijo mío. Tengo muchas cosas que decirte, pero ya no tengo tiempo. Así que por favor llévame de vuelta, Laxmana. El viaje te contará... ¿Qué? El viaje te contará más de lo que yo nunca pude. Te quiero y que siempre estaré contigo. Mamá. Mami, no. No, mamá, por favor. ¿Qué es esto? Prefacia, tío. Diario de... Ella debe saber que todo lo que he hecho ha sido por ti. Solo quería que crecieras en un país seguro y próspero. Pero ese objetivo exigía sacrificios. Lamento no haber estado ahí cuando dije... Cuando diste tus primeros pasos. Perdón, soy algo estúpido para leer. O pronunciaste tus primeras palabras. Pero la responsabilidad que conlleva el mando deja poco tiempo para los sentimientos o las distracciones. Tu madre solía enojarse cuando hablaba de tu futura instrucción. Pero esta guerra me sobrevivirá. Debes prepararte para asumir mi puesto. El futuro de Kirat está en tus manos. Mohan Gale. O Gale, o como se diga. ¿A ver si es su papá? Está re feo. Pues bueno, pandilla. Seguimos. Vamos a ver qué más hay. Pues creo que ya no hay nada más. ¿Qué dice ahí? Con amor, memoria de Lakshman Amin. Ah, la hija de Pagan. Órale. Mantén para interactuar. No. Mamá. Te quiero y siempre te... Estaré contigo. Mamá. No, mamá. Mamá. Bueno, ya. Vamos a echar desmadre. Ah, bueno. ¿Ya te sientes mejor? ¿Te quitaste ese peso de encima? Ok. Quizás ahora podríamos ir a echar unos tiros. Pues bueno, pandilla. Gracias por estar en esta campaña con nosotros. Gracias por oírme. Gracias por verme. Gracias por darle like. Por suscribirte. Y por comentar el video. Ustedes saben. Esta es la primera vez. O nuestra primera campaña que acabamos. Rapidísimo. En un solo capítulo. Pues sinceramente quiero agradecer. Agradecer a Fer. Agradecer a mi madre. Agradecer a toda mi familia, ¿no? Por haberme ayudado en este pedo. Digo, en esta campaña. En esta campaña trataré de no ser... Digo, en esta campaña no fui tan grosero. Dije una sola palabra, ¿no? Dije, ¿qué pedo? Y qué pedo no es tanto grosería. Si no es más una expresión. Pues muchísimas gracias, pandilla. Denle like, suscríbanse. Ya lo saben. Comenten. Compártanlo. Y nos veremos próximamente... En un nuevo gameplay. Ya vamos a quitarlo. Ya, ya. Basta, basta, basta. Ya. Ya sé, ya sé. Ahora sí vamos a darle a la nueva. Nos vemos, pandilla, en el siguiente video. Bye.